En ningún momento he dicho que a la Juela estuvo conservador. Yo sí, no, yo sí. No, usted sí, pero es que después yo respondo, dicen que yo les digo que estuvo conservador y entonces ya me dan la respuesta. Por eso lo aclaro, ¿verdad? No, la verdad que, insisto, yo no voy a criticar a nadie, cada quien tiene su manera de jugar, cada quien tiene su estilo, su filosofía de juego y, bueno, aplaudible. Yo creo que un equipo que hizo los puntos que hizo, no podemos tampoco recriminar por una decisión como esa, la que usted está diciendo. Por supuesto que ahora cambia un poco el panorama y siento que para nosotros más bien puede ser una luz, más bien una ventaja el hecho de que a la Juela pueda tener la posibilidad de ir y buscar el marcador porque nosotros, la verdad que, con los espacios que hoy definitivamente nos cerraron y nos evitaron ese tránsito y esa transición de defensa-ataque, vamos a encontrar muchos espacios. Si ustedes me conocen a mí, ya ustedes han visto, yo he jugado en ese estadio con ventaja, con desventaja y siempre hemos ido a buscar el marcador y creo que tenemos gente para poder perfectamente ir a buscar nosotros con la misma actitud y la determinación que tuvieron los muchachos, todavía ir a buscar muchas más opciones de gol que nos puedan presentar ellos cuando salgan a la tarde. Yo sí, dos consultas. La primera, en los primeros 40, 45 minutos, casi 8 amarillas hubo en el partido. ¿Cuánto condicionó también esto o cuánto trabó el partido tanta tarjeta amarilla principalmente en el primer tiempo? Y la segunda, ese manejo emocional, ¿cómo lo vas a manejar? Porque es un lugar diferente en la Juela. A vos te ha ido muy bien, vos te ha ido muy bien en el modelo de nosotros, pero ¿cuál es importante tener esa madurez mental y no caer acelerado como tal vez sería en un momento en el día de hoy? Yo no quisiera tocar el arbitraje porque en realidad es parte del espectáculo. Sí creo que tal vez estuvo un poco precipitado en algún momento. Creo que los clásicos, si bien ha pitado Doca River, queda como un partido de fútbol sala, cinco contra cinco. Hay que aguantar un poquito más, ¿verdad? Creo que tuvo cierta complacencia a la hora del tiempo, que sé que nosotros no vamos a tener allá en Alajuela, ni lo vamos a buscar tampoco, vamos a depurar como si tuviéramos que ir a salir por el resultado. Eso es la parte psicológica que estás hablando. Acabo de hablar con los muchachos, están conscientes de que simple y sencillamente la serie está en el aire y si la damos por ganada antes de tiempo puede ser fatal. Y bueno, ya veremos. Sí me preocupa un poco el tema de Don Walter Quesada por todos los antecedentes que se han dado lastimosamente. Para él, pienso yo, va a haber una presión adicional. Yo sé que la gente no olvida que tanto el presidente como el entrenador lo nombraron a él. Bueno, quisieron que él fuera en el partido anterior, en el clásico y creo que va a venir una presión enorme para él. Y bueno, espero que también tenga la misma coherencia y la misma frialdad con que pintó el clásico anterior. Futbolísticamente, yo pienso que el equipo después de esto es un golpe de motivación importante. Sin triunfalismos, por supuesto, pero no vamos a negar de que estamos contentos, no vamos a negar que estamos alegres, no vamos a negar que tenemos una confianza en lo que se hizo y en lo que se puede hacer y en lo que nos puede tocar. Son partidos que en lo personal a mí me gustan muchísimo porque, insisto, vamos a tener un partido de ida y vuelta, un partido bastante bonito que nos va a convenir. Detalles nada más de toma de decisiones, como lo vimos hoy. Pero yo lo hablé con ellos y también las recomendaciones de lo que estoy diciendo. Simplemente la serie está en el aire y vamos a ir a un estadio que si bien es cierto, los muchachos también, no solo yo, los muchachos han jugado bastante bien en ese estadio y han sacado buenos resultados ellos mismos. Así que, en buena... en buen sentido, creo que hay una muy bonita confianza para poder llegar y aspirar realmente con autoridad a esa final que creen. Buenas noches, Justin. Por el tema de los roces en la cancha, ¿cree que la liga fue más brosco de la cuenta el día de hoy? Y también la segunda, las dos principales preocupaciones en el juego de vuelta. Mira, yo creo que es cierto que un clásico como estos, hasta cierto punto normal, no lo vi muy agresivo. Obviamente hubo roces y es lo mismo de lo que hablamos ahora. De los jugadores de Alajuela, yo creo que no es necesario comentar. Ellos hicieron su fútbol, dieron una manera de jugar su partido y punto. Ni lo voy a criticar en su fútbol, ni lo voy a criticar en su accionar. Yo creo que ahí, el fútbol es de roces, de contacto, estamos en una final y en un clásico. Así que, de ninguna manera. Que me ocupen algunos aspectos allá. Si me preocupa un poquito fuera del fútbol, pues obviamente el arbitraje, me preocupa muchísimo. Hay jugadores como Venegas, por ejemplo, que van a andar como hoy, ¿no? Más en el suelo. Y pienso que el ambiente también nos va a meter de alguna u otra manera ahí adentro. Y bueno, van a tener que luchar nuestros centrales con gente que busca más el cuerpo que el balón. Lo vieron ustedes hoy. Y pienso que un ambiente que pueda absorber, pueda ser perjudicial, ¿no? Entonces, eso, lo del arbitraje sí me preocupa un poco. Pero del resto yo creo que, lejos de preocuparme, me voy a ocupar de que podamos hacer un partido perfecto, se necesita ahí. Pero siempre con la mentalidad de atacar y de incomodar, ¿no? Creo que en esto es importante, incomodar a la zona defensiva, tenerla preocupada para que podamos tener un partido tranquilo también en ofensa. Buenas noches, Justin. Para Táctica Polémica. Usted ha dicho varias veces que prefiere jugar bien y perder que jugar mal y ganar. Hoy Zapriza no juega del todo bien. Tiene pocos remates a Marcos, sabemos lo que hace a la Juelense también, pero termina logrando un resultado. ¿Sale contento? Sí, porque jugamos mejor. Jugamos mejor. O sea, si yo juego mal y mi equipo juega y el rival juega bien y gano, me preocupo. Sí, esa es la otra parte. Si yo no juego del todo bien, pero el otro rival tampoco juega bien, si yo juego mejor, yo creo que estoy satisfecho. Muchas veces uno no juega mal o no juega del todo bien, no porque nosotros no querramos, sino porque el rival también se mete atrás y para él es más fácil destruir que crear. Y eso, pues obviamente, hizo Meina en un fútbol que hubiésemos querido que fuese un poco más fluido, ¿verdad? Entonces, no me incomoda para nada esto. Sé que no jugamos del todo bien, pero sé que jugamos mejor que el rival y que merecimos ganar, ¿no? Y que nosotros sigamos con esa mentalidad de ir al frente y de ir a buscar y liquidar el partido lo más rápido posible.